¿Qué aporta la estrategia militar al mundo de los negocios? Vamos a tener entrevista con el comandante del ejército, el general Alberto José Mejía. La importancia de conectarnos, de tejer relaciones. Veamos un caso de éxito como el de Wiki Mujeres en voz de su creadora, Geraldine Pomato. Negocios en tu Mundo también transmite por sus diferentes redes sociales. Estamos en Periscope, en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Negocios en TM. ¡Gracias!